Mejor sentir vivir un positivo de la vida Y buscar una ilusión que me lleve al corazón Y es que es mejor tener vencer cada momento de dolor Con la alegría de sentir, sin miedo a vivir Un alma sin razón, navegando entre los mar En melodía de ese corazón que hace de los sufrimientos una fuente de desesperación Viviré lo bueno de la vida Seguiré luchando sin medida Siéntelo, que nadie te lo diga Que la vida son dos días Viviré sintiendo la alegría Seguiré buscando tu sonrisa Siéntelo, que nadie te lo diga Que la vida son dos días Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que la vida son dos días Y es que es mejor vivir así Abriendo puertas sin salida Es la fuerza que te lleva y te llena de color Y es que es mejor vivir así Al positivo de la vida Da tiempo al de soñar Sin miedo a sentir un alma sin razón Navegando entre los mar En melodía de ese corazón Que hace de los sufrimientos una fuente de desesperación Como Viviré lo bueno de la vida Seguiré luchando sin medida Siéntelo, que nadie te lo diga Que la vida son dos días Viviré sintiendo la alegría Seguiré buscando tu sonrisa Siéntelo, que nadie te lo diga Que la vida son dos días Viviré Oh, oh, oh Que la vida son dos días Quiero ser como el aire que te lleva Quiero ver la sonrisa que me deja sin razón Que no pueda olvidar Quiero ser la locura y la alegría Quiero ver como la vida te da vida Siéntelo, solo así yo viviré Y gritaré Viviré sintiendo la alegría Seguiré luchando sin medida Siéntelo, que nadie te lo diga Que la vida son dos días Viviré sintiendo la alegría Seguiré buscando tu sonrisa Siéntelo, que nadie te lo diga Que la vida son dos días Viviré lo bueno de la vida Seguiré luchando sin medida Siéntelo, que nadie te lo diga Que la vida son dos días Viviré sintiendo la alegría Seguiré luchando sin medida Siéntelo y nadie te lo diga Que las vidas son dos días